¿Qué es la Carta del Apóstol? Los que pretenden ser maestros y tengan, por cierto, que nuestra sentencia será más severa. Todos faltamos a menudo y si hay uno que nos falte en el hablar es un hombre perfecto, capaz de tener a raya a su persona entera. A los caballos les ponemos el bocado, el freno para que nos obedezca y si dirigimos a todo el animal, fíjense, también en los barcos, por grandes que sean y por recio que sopla el viento, se gobiernan con un timón pequeñísimo y siguen el rumbo que quiere el piloto. Esto pasa con la lengua. Como miembro es pequeño, pero puede alardear de muchas hazañas. Miren, como una chispa de nada prende el fuego a tanta madera. También la lengua es una chispa. Entre los miembros del cuerpo la lengua representa un mundo de iniquidad, contamina a persona entera, pone al rojo el curso de la existencia y sus llamas vienen del infierno. Toda especie de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas se pueden domar y han sido domadas por el hombre. La lengua, en cambio, ningún hombre es capaz de domarla. Es dañina e inquieta, cargada de veneno mortal. Con ella bendecimos al que es Señor y Padre. Con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Eso no puede ser, hermanos míos. Domar la lengua, dice. Es tan pequeñito. Las comparaciones que hace Santiago, queridos hermanos, es maravillosa. Dominar la lengua, porque de aquí, dice, salen bendiciones tantas veces. Alabanzas, aleluya, adiós. Queridos hermanos, Santiago nos llama la atención y nos dice, lo principal es dominar, es domar. Hasta los animales salvajes, dice, son capaces de ser domados por el hombre. Pidamos esta gracia hoy en este día, que la fuerza de Dios nos dé lo suficiente para poder, entre comillas, domar, tener control sobre todo aquello que nosotros decimos, bendecimos y alabamos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.